Música Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en un día tan importante para los que formamos parte de este acuerdo que hoy vamos a dar a conocer a toda la ciudadanía en la isla de Nazarote y también en Canarias hoy hemos formalizado y vamos a formalizar un pacto por la gubernabilidad y por la estabilidad de las instituciones, fundamentalmente del Ayuntamiento de Recife y del Estado de Insular de Nazarote como saben el 26 de mayo los ciudadanos y ciudadanas de nuestra isla hablaron y la aritmética política es la que es, partidos políticos con posiciones en algunas ocasiones distintas en cuanto al espectro político nos hemos puesto de acuerdo con un único objetivo trabajar por Recife y trabajar por la isla de Nazarote las diferencias programáticas se han consensuado en un documento que daremos a conocer a todos ustedes en estos documentos fundamentalmente se han priorizado el eje central de nuestras políticas serán las personas el desbloqueamiento de los planeamientos hablamos de transparencia, hablamos de dignificar las instituciones, hablamos de claridad, hablamos de consenso, hablamos de que se acabó la trispasión y la persecución hablamos de partidos que tenemos un objetivo común y es trabajar con lealtad, con consenso, con claridad y como insisto, con transparencia a partir de ahí, el acuerdo programático lo suscribe el partido popular tendrá la alcaldía de Arrecife como alcaldesa de Arrecife suscribe este acuerdo Nueva Canarias Somos y el partido socialista como saben fuimos la primera fuerza en el carril de un sur de Lanzarote pero priorizamos la gobernabilidad la estabilidad que tanto ha adolecido desgraciadamente esta isla y fundamentalmente el Ayuntamiento de Arrecife por distintas razones hoy nos comprometemos aquí a dotar de gobernabilidad durante cuatro años porque las personas que conformamos parte y formamos parte de este acuerdo de gobierno hemos hablado mucho durante mucho tiempo y tenemos, como les decía un único objetivo colocar a Arrecife en el lugar que le corresponde con un cabildo que vuelva a ser un cabildo colaborador un cabildo que tiendan a mano las dificultades inmensas y conocidas por todos y por todas tanto en Arrecife como en el resto de instituciones pero Arrecife se colocará como hará la alcaldesa en la tercera ciudad de Canarias ese es el objetivo fundamental de este gobierno y también del cabildo insular de Lanzarote la transparencia la claridad el consenso y los grandes acuerdos yo sin más le paso la palabra a la primera presidenta del Partido Popular y próxima alcaldesa de Arrecife buenas tardes como presidenta del Partido Popular quiero dar anuncio a todos los ciudadanos y vecinos de Lanzarote y de Arrecife un pacto de gobernabilidad que afectará única y exclusivamente al ayuntamiento de Arrecife y al cabildo insular de Lanzarote tengo que decir que como bien ha dicho la secretaria general del Partido Socialista hemos hablado mucho hemos dialogado mucho hemos consensuado mucho porque es verdad que teníamos líneas programáticas en muchísimos casos coincidentes en casi todos con Nueva Canaria también y con Somos y es verdad que en otros aspectos pues no tan coincidente pero sí que hemos sido capaces de consensuar un programa electoral para mí ilusionante un programa electoral que me permite ver la luz en Lanzarote en Arrecife porque todavía todo el mundo lo sabe estoy muy preocupada por la situación en la que se encuentra Arrecife y por lo tanto mi único intención del Partido Popular y del Ayuntamiento de Arrecife es que evidentemente sacamos Arrecife de la situación en la que está y para eso y en tanto en cuanto lleguemos adelante la reestructuración orgánica y organizativa que necesita el Ayuntamiento de Arrecife sí que es verdad que vamos a necesitar el auxilio administrativo del Cabildo Insular de Lanzarote y confío en que el pacto que se ha conformado Partido Socialista Partido Popular en el Cabildo Insular de Lanzarote es el mejor pacto que pueda haber hoy por hoy para la isla de Lanzarote los ciudadanos el 26 de mayo votaron cambio en el Cabildo Insular de Lanzarote el cambio lleva una década gobernando coalición canaria con el Partido Popular después con el Partido Socialista después otra vez con el Partido Popular pero es verdad que los ciudadanos y los vecinos de Lanzarote plantearon el pasado hace 15 días que ganaba las elecciones el Partido Socialista evidentemente la ciudadanía ha querido un cambio en el Cabildo Insular de Lanzarote y nosotros vamos a poder posibilitar ese cambio en Arrecife igual pero que en Arrecife los vecinos de Arrecife han perdido un cambio en los últimos 8 años ha estado gobernado el Ayuntamiento de Arrecife por Coalición Canaria y por el Partido Socialista y desde luego nosotros somos junto con Nueva Canaria y somos el Partido Popular Nueva Canaria y somos configuramos el cambio en el Ayuntamiento de Arrecife por tanto creo que digo es un pacto sólido es un pacto consensuado es un pacto ilusionante en el que evidentemente lo más importante siempre son las personas siempre he dicho que en el municipalismo la derecha y la izquierda no se encuentran no es algo absurdo lo importante son las personas lo importante es la capacidad de atención lo importante es la ilusión y creo que vamos a conformar un pacto de gobierno fuerte, sólido que vamos a sacar a la ciudad de Arrecife hacia adelante y yo sin más le paso la palabra a Armando de Nueva Canaria primero agradecerles a todos la presencia en el día de hoy en esta importantísima rueda de prensa en este encuentro donde cuatro formaciones políticas deciden dejar a lado su ideología política en este sentido nos olvidamos de izquierdas de centro de derechas de nacionalismo de políticas estatales y vamos a trabajar todos por la ciudad de Arrecife creo que todo es positivo en este acuerdo empezando porque por primera vez en la historia de esta isla vamos a tener a una mujer presidiendo el cabildo de Lanzarote y una mujer también pues como alcaldesa de la ciudad de Arrecife y yo creo que en estos tiempos que corren contar con esto creo que es bastante importante lo segundo pues lo que les he venido mostrando a las dos durante todo este tiempo y nosotros que es la máxima fidelidad el trabajo la curiosidad y en este sentido el compromiso desde Nueva Canarias no nos vamos a prestar a ninguna duda respecto a la gobernabilidad en estos cuatro años tanto Dolores Corujo como Áfric Pérez persona que conozco ya desde hace tiempo además tengo que decir que me alegra mucho ver antiguos compañeros de otra época y reencontrarnos nuevamente en este archivo municipal quiero decirles que vamos en serio vamos a estar cuatro años y vamos a dar la estabilidad que los ciudadanos de Arrecife los 60.000 habitantes de esta ciudad de este municipio están reclamando a partir del lunes estaremos todos codo con codo trabajando para para los vecinos Muchísimas gracias a todos y a todos por venir desde Solos Lanzarote hemos firmado este acuerdo de gobernabilidad que ha sido aprobado por unanimidad por la Asamblea donde somos Lanzarote es un acuerdo en el que hemos hecho un esfuerzo pero sobre todo en el que hemos demostrado ser una fuerza con responsabilidad con altura de mira y sobre todo consciente del momento político que vivimos nosotros nos entendemos como una oportunidad para materializar nuestro programa de manera directa en dos instituciones que son capitales para el futuro de la isla de Lanzarote y en la que hasta el momento hemos estado en la oposición lugar que saben ustedes que nos permite materializar directamente cualquier propuesta o cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo y situación que hemos querido evitar que no queremos que se vuelva a repetir en esta legislatura la máxima con algunos compañeros y compañeras entienden que es clave para un proyecto como Somos Lanzarote para reforzarse y gobernar este planteamiento además para Somos Lanzarote no es nuevo recordemos que durante esta legislatura hemos impulsado una moción de censura en el camino de Lanzarote una moción de censura que acabase con el desalojo de coalición canaria de la primera institución y que contaba con actores similares con los que nos estamos sentando actualmente el camino de Lanzarote desde nuestro punto de vista necesita más que nunca un gobierno que nos denice y con este acuerdo casi de concentración el principal objetivo de Somos Lanzarote es acabar con una situación insostenible que se ha relatado por más de 10 años y devolver de una vez por todas la regeneración democrática a una institución que ha sufrido un tremendo retroceso en materia de políticas sociales transparencia y buena gestión nosotros entendemos que Lanzarote y su capital necesitan un gobierno que lleve el sello Lanzarote y por eso es fundamental que una organización como Somos Lanzarote esté presente en esta próxima legislatura para garantizar que los derechos de los lanzaroteños y lanzaroteñas se llevan a cabo y gobernar de los lanzaroteños por todos para la mañana. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.